Buenos días, soy Galorlan76, vamos a continuar ya cerrando la jornada sexta de nuestro World Classic Nation Super League Liga Mundial de Selecciones Clásicas Legendarias Hemos disputado ya 8 partidos, nos quedan solamente el noveno y el décimo para cerrar la jornada Y posteriormente repasaremos la tabla de clasificación, goleadores y máximos asistentes, como siempre solemos hacer Vamos con este interesantísimo, jugando con una de las favoritas para ganar la liga, como es Clásico Brasil Frente a una Clásico Portugal que está haciendo un buen arranque de liga también A ver los uniformes, sí, así está bien Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la liga, ahora he recordado que es él Estadio Maracaná, vamos a jugar de noche, por ejemplo Estadio Maracaná a Strategy, vamos a ver cómo está, uh, qué mal está Brasil, ¿no? Lateral derecho, vamos a poner a Maicon Mauro Silva tampoco está bien Vamos a Casemiro o a Dunga, vamos a poner a Dunga Dunga, Pelé, Bebeto y Ronaldo Yo creo que Ronaldo debería de ir adelante, ¿no? Y Pelé ahí Perfecto, Rivaldo, vamos a convocar a Rivaldo Qué mal está Cafu y Marcelo Pues venga, ahí está, vamos Estadio Maracaná, Maracanazo Brasil frente a Portugal Un duelo de habla portuguesa Vamos a ver quién gana, a priori es favorito Brasil, pero Portugal tiene al máximo goleador Cristiano Ronaldo Que está haciendo un arranque de liga espectacular con cinco tantos, cinco golazos Y bueno, pero bueno, Brasil es favorita, ¿no? Jugando en casa en Maracaná Ha ganado Inglaterra, afuera de casa, que es una de las favoritas Ha ganado la Mannschaft Ahora es turno de Brasil Para demostrar que también ellos son favoritos con este hombre Con Orrey Pelé frente a Eusebio, capital de Portugal Everyone expected Will be on the way Ahí está, Cristiano, Eusebio Bueno, jugamos con Clásico Brasil Con Tafalén a puerta, Roberto Carlos Jr Pereira, Maicón, Dunga, Zico, Riverino Bebeto por izquierda, Pelé por la derecha Y arriba, Ronaldo Nazario Vaya equipazo de Brasil, ¿eh? Impresionante, fantástico Frente a Clásico Portugal Con Víctor Valla, Hilario, Fernando Couto Germano, Abel Xavier Coluna, Rui Costa con la manija Fute por izquierda, Cigo por la derecha Y arriba, Eusebio el capitán Y el goleador, Pichichi, Cristiano Ronaldo Bueno, vamos a ver que nos depara este grandísimo partido Partido destacado de la jornada también Fuera el juego de Ronaldo Pelé que está jugando muy bien en este torneo Cosa que no hice en los anteriores mundiales Pero sí que está jugando bien en esta liga Oh, qué balón Oh, Pelé Totalmente solo Y gol de Rivelino, ¿no? Creo que ha sido Sí, sí Iba a tirar Pelé Pero en el último momento vi a Rivelino Y qué golazo de Brasil Que ha roto muy fácilmente la defensa de Portugal One near Brazil Una de las favoritas, ¿eh? Oh, Rey Pelé Si puede leer ahí al fondo la pancarta Favoritas para ganar esta Superliga Mundial Por supuesto Con el plantillo que tienen Mal, qué mal ahora Dominio Dominio total y brutal de Brasil Hasta el momento Uf Intento de pase a Ronaldo Era complicado pero Pero precioso, ¿no? La estética del pase Mira, está empezando a llover En Maracaná Uf Qué calidad Bien, Roberto Carlos Pelé Oh, qué brazo Sí, señor Pelé tirando el carro Brasileño Impresionante el capitán Cómo está Pelé Nada que ver con Con los torneos anteriores ¿Eh? Qué juego Brasil Que no ha jugado demasiado bien Sí, llegó a cuartos de final Semifinales Pero no ha conseguido ganar Ninguno de los dos mundiales Que jugamos De Rusia y de Qatar Y tampoco Bueno, la Europa tampoco Pero no la jugó, lógicamente Gran pase de Ronaldo Es que en el banquillo Tenemos por ejemplo A Romario Que puede jugar unos minutos También en una parte Tún ni el Brasil Pero esto prácticamente Garantiza los tres puntos Cuidado Buah, dónde lo ha colocado Qué golazo de Portugal Das a cracking goal Pues sí Pero nada Brasil tiene que continuar atacando Que es lo que se va a hacer Rivelino Vale, mira Vaya chutazo de Rivelino Qué buen centro Ataja a Víctor Valla Porteo del Barcelona ¿No? Entre otros equipos Bien, vamos Ah Bien, Roberto Carlos En el corte El partido no está resuelto Hasta que no meta El tercer gol Brasil Vamos a intentar Meter el tercero Oh, qué bien Pasa Bebeto Y cómo ha llegado Pelé ahí otra vez Para remachar el gol Buena defensa De Portugal Zico with the cross Demasiado cerrado otra vez Buena salida de Portugal Ahora 2-1 Pues goles de Rivelino Y Pelé Y redujo distancias En el minuto 30 Eusebio Ahí está Bebeto Encuentro no está sentenciado Todavía Vamos a hacer una parte Está reaccionando bien Portugal Pero bueno Confiamos en la pegada brasileña Para sentenciar Maicon Vamos Sube Rivelino La banda Qué balón Buah Ronaldo Nazario Impresionante Ahí sigue un aperdonado Elige un lado Y golazo de Ronaldo Que lo estaba buscando Todo partido Lo andaba buscando Ronaldo Y 3-1 Clásico Brasil Yo creo que con este gol No creo que Portugal Pueda remontarlo ya Perfecto De la definición Tremendo Bueno Vamos a esperar un poco Y yo creo que haremos Algunos cambios Para ver a más jugadores Y también reservar a Pelé Etcétera Porque Queda mucha liga Ostras Oh Qué gol de Ronaldo Qué mala salida de Tafarel No De Eusebio Perdón De Eusebio El capitán Doblete para Eusebio Pues el partido No está todavía Sentenciado Buah Venga vamos Vamos Pelé Vamos Pelé Vamos Pelé Oh tío Casi mete el cuarto Vaya partidazo Brasil-Portugal Venga el chico Que las lanzabas bien Qué pena ahí Encajar dos goles ahí La verdad que la defensa brasileña No está muy bien Vamos vamos Qué jugadón Oh Ronaldo Buf Casi entra Vaya jugadón de Brasil Espectacular Qué calidad No entiendo cómo vamos 3-2 todavía Que ven hasta el Couto ahí No rechace Bueno Entra Cuarisma por Cigo Vamos a acercarnos nosotros también Quizás en el centro del campo Vamos a meter a Romario Vamos a ver si Romario nos da el gol de triunfo Casimino Toñín Cerezo Vamos a poner a Toñín Cerezo Por Cico En el centro del campo Y Casimiro Por Dunga Venga En el triple cambio Las filas cariocas A ver Es que hicimos rematar dentro del área Oh Qué mal Por favor Bebeto ha sido No me parece Qué mal ha rematado Lamentable remate Bien 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 Vamos No Venga Que mal Estamos en ataque ahora Cuidado Vea Es que no se desmarca ahí Qué bien Romario Uh Se ha sacado Cuando iba a marcar Ahora sí Oh Rivelino Por favor Qué jugador de Brasil Una vez más Está mereciendo claramente Los tres puntos Y se le puede Aún complicar el partido Está rizando rizo Mucho tiki-taka Brasileño Pero Pero generalmente Tiro más goles En este partido Se está haciendo Largo partido Para Brasil Por no meter el cuarto gol Pueden todavía encajar Al empate a tres Sería tremendo Sería un palo para Brasil La verdad Creemos que no Vamos Ahora Oh Lo que ha fallado Pelé Quiere asegurar el gol A un palo Madre mía Lo que ha fallado Pelé Es increíble Que hayamos cuatro O sea Tres dos Todavía en este partido Lo mejor que puede pasar Que pide ya Para evitar complicarse El partido Porque vamos 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 Romario Vamos Romario Bo Y eso Ha sido penalti clarísimo Le han dado un manotazo A la cara Bo Vaya partido Pues ha sido Un encuentro muy justo Y sin embargo Brasil Ha merecido ganar Por más goles de diferencia Tres dos Ribrini Pelé Ronaldo Y dolete de Eusebio En cualquier caso Buen partido Buen partido Creo que ha sido el mejor De la jornada sexta De campeonato 60% de posición 10 disparos Se ha quedado corto Brasil Tiene que haber metido más goles Pero bueno Tres puntos que se quedan Para Brasil Y mantiene De mantiene en zona alta Bueno Vamos con el último partido De la jornada sexta Classic Holland Frente a Classic Belgium También se puede decir Que es un derbi local De la zona En Amsterdam Arena Vamos a poner a A Bélgica de todo De rojo Que me mola más Ahí está Vamos a ver Cómo está el equipo Qué mal está Berkan Pues vamos a meter A quién A Van Nistelrooy Van Nistelrooy Van Nistelrooy es delantero Vamos a meter ahí Van Nistelrooy Con Johan Cruyff Vamos a poner arriba Van Nistelrooy Y el resto está bien Y es capitán Johan Cruyff Volvamos con el último partido Con el décimo y último partido De la jornada sexta Partido número 60 De competición Número redondo Vamos a ver Qué nos depara Disputado del previo En el Amsterdam Arena Johan Cruyff Arena De este último partido Ahí está Company Capitán hoy de Bélgica Y Johan Cruyff Capitán de la selección Holandesa No sé por qué no juega Bardo Sifo Capitán Eterno capitán De Bélgica La verdad Bueno En cuanto a igualado Diálogos rojos Red Devils De los belgas Frente a los tulipanes De Holanda Que tiene también Un equipazo Por supuesto Es una de las favoritas También para ganar La liga Aunque de momento Los torneos anteriores Han sido bastante irregulares Muy inconsistentes Veremos si cambian Esta liga Bueno Jugamos con Classic Haaland Con Van Der Salle La puerta Kroll Stamm Koeman David Ruth Gullit Frank Riker Klein Ciro Vaya centro de campo Van Basten Van Listerrooy Y Johan Cruyff Tremendo 4-3-3 4-4-4-3-3 Sí Frente a Classic Bergen Con Michel Perdom En la puerta Van Damme Van Buiten Company De Moll Seulemans Kevin De Bruin Hazard Con la manija Berkauteren Van Der Es Por la derecha Arriba Van Hege Vamos con el último partido De la jornada sexta Qué gran arranque Y gol Qué facilidad Gol de Van Basten Otro goleador espectacular Marco Van Basten Vaya salida Vaya salida De Holanda Espectacular Tiene muchas ganas A Bélgica Vamos De Pedir Price Que arranque de Holanda Buena jugada de Bélgica Que está reaccionando bien Vamos a la contra Que bien está Juntos Bélgica Ahora Falta tremenda Uh Como se ha ido Buah Vaya entrada De Kroll Por lo menos Que tenemos una defensa De tres Que es un poco lenta Pero bueno Kroll Tarjeta amarilla Se ha llevado ya Más que merecida Porque Uh Me parece que Lo ha sacado de dentro Van der Sar Madre mía Joder Que quedo mío De Bélgica Uh Hazard Erdem Hazard Que paradón De Van der Sar Es increíble Están completamente Enrabitados Los belgas Los diablos rojos Que jugadón Oh Vamos Le ha apalado Van Basten De milagro Porque A ver si les pillamos A la contra Porque otra cosa Uy Que hay Van Nistel Ahí Rástima Totalmente Totalmente Dominados Los Los holandeses Oh Madre mía Como para un perdido Ahora Otra vez Oh Que dificultad es para banda Vamos para arriba Que dominio Oh Que nombrío Belga Vamos Gullit Rompiendo por el centro Oh Le han cortado El disparo a Cruyff 1-0 Y victoria Un buen arranque Los primeros minutos De Holanda Con el gol de Van Basten Pero La primera parte Se puede decir Que ha sido Enteramente De Bélgica Es un milagro Que no nos haya empatado Vamos a jugarse una parte Verdad que me cuesta un poco Distinguir los colores Quizás tenía que haber puesto Holanda De blanco Para distinguirlos a mejor Pero bueno O Bélgica de blanco Que haya muy tarde Bien Davies Madre mía Falta Menos mal Que mal está Holanda Oh Ahojando fatal The Netherlands Vamos a ir Si los Ah no llega Madre mía Que desastre A ver si mejoramos un poco Porque es que Está haciendo un desastre Holanda Uff Madre mía Como se va Bien ahora Koeman No llego Bien Bien tapado Bueno Que sufrimiento De Holanda En defensa Por la nititud que tenemos Que no vayáis todos Ahí Y aún queda un mundo 30 minutos aún No Oh Vaya falta de Raika por detrás Que patadón de la impotencia A Zeulemans además Oh Que patada Que desastre tulipán Lo mejor del resultado De partido Porque vamos No Al palo Oh Que suerte Que apita Afuera de juego Que suerte De Holanda Una vez más Va a tirar Al palo Oh Madre mía Es que no podemos No puedo pasar a nadie Pues patarón Para arriba Es que no No conseguimos un balón Ahora parece Van Nistelroy Madre mía Que dificultades Vamos Van Basten Oh Que paradón Pues la mejor Que hemos tenido En la zona Aparte Que buen centro Uff Joder A bajar 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 Madre mía Provivencial Stam Oh Vaya falta Que no ha pitado Bien Bueno Últimos 5 minutos Hay que aguantar Que bien Vamos 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 Ah no ha llegado Uh Buen disparo ahí Bien Buena presión ahí Bueno con esto Prácticamente ya tenemos Los 3 puntos No 189 Ah tío Decirle Cruyff Bien Oh Vaya victoria increíble Inestremis de Holanda Totalmente injusta Yo creo Aunque Es verdad que hemos mejorado En el último tramo de partido Pero Los Vegas De luego han merecido Meter un gol Por no decir 2 Pero bueno los 3 puntos Se quedan en Amsterdam Vamos a repasar Ahora la La clasificación De 6 goleadores Van Basten The Man of the Match Con ese gol Vamos a ver los resultados Primero De esta jornada sexta Classic Russia 96-0 Inglaterra 2 Buglia 94-2 Czech Republic 96-0 Checolovakia 0 Classic Sweden Los vikingos 1 Gran victoria de Suecia La Mannschaft 3 Classic Ligio Colabella 1 Argentina 3 Francia 1 En the Match of the Day Classic Croatia 1 La Unión Soviética 1 Classic Spain 1 Italia 0 Irlanda Norte 0 República de Irlanda 1 Brasil 3 Portugal 2 Vaya partidazo Y acabamos de jugar El Holanda 1 Classic Belgium 0 Ahí está la clasificación Después de 6 jornadas Sigue líder en el solitario Classic England Con 14 puntos Seguido por Alemania En Argentina Con 13 Classic Bulgaria En 94 Asciende a la cuarta plaza Con 12 puntos Spain Asciende a la quinta plaza Con 11 Brasil Suecia Y Irlanda Con 10 puntos En la zona baja Vemos a Classic Checolovakia Décimo octavo Con 4 puntos Penúltimo Classic Russia De 96 Con 2 Y cierra Classic Belgium Con 1 punto Vamos a repasar Vamos a repasar por último Los goleadores Y asistentes Ahí está Máximo goleadores Dabur Zucker Máximo goleador Junto con Cristiano Ronaldo Por parte de Curexia Con 5 goles Seguido por Kempes Rummenigge David Villa Y Eusebio De Portugal Con 4 Y por último Máximos asistentes Tenemos a Pavel Nedved Líder de asistencias Con 4 Y luego hay un montón De jugadores Con 3 Ronaldo Pelé Messi Torpedo Müller Cruyff Blokhin Raúl Perisic Y si hasta Perisic Con 3 Con 3 asistencias Bueno Próximo vídeo Arrancaremos ya La séptima jornada De competición Con ese Classic Rockstar De 96 Frente a Classic Italy